Casi 10.000 personas más de lo habitual han muerto en los últimos cuatro meses por razones ajenas a la pandemia de COVID-19. Esto está llevando a los expertos a pedir una investigación urgente del gobierno sobre si esas muertes eran evitables. Crecen en este sentido los temores de que las demoras en las atenciones médicas del Sistema Nacional de Salud, NHS, en el punto más álgido de la pandemia, hayan dejado un gran número de personas con afecciones previsiblemente tratables que sufren enfermedades que ahora se han vuelto fatales. Inglaterra y Gales registraron 20.823 muertes más que el promedio de cinco años en las últimas 18 semanas, de las cuales sólo 11.531 muertes involucraron COVID-19. Esto según las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que representa que 9.292 muertes, o sea el 45%, no tuvieron relaciones con la pandemia de COVID-19. Es necesario comprender con urgencia qué es lo que va mal, según el Centro de Medicina basada en evidencias de la Universidad de Oxford. Si se mira dónde están ocurriendo los excesos, es en condiciones como cardiopatía, isquemia, cirrosis del hígado y diabetes, todas las cuales son potencialmente reversibles, según los expertos de la Universidad de Oxford. Esto va más allá de mirar las cifras brutas y los certificados de defunción. Es necesario volver y averiguar si estas muertes tienen alguna causa prevenible. Esto podría ser el resultado de la falta de atención durante la pandemia y lo que sucede después de esto, señalan los expertos de la Universidad de Oxford, que consideran como urgente comprender qué es lo que va mal y realizar una investigación de las causas fundamentales para determinar las acciones que puedan prevenir más muertes innecesarias. Esto se da en momentos en que el Sistema Nacional de Salud NHS todavía está luchando para eliminar el retraso en el tratamiento creado por la pandemia, con una en cada 10 personas en Inglaterra, aproximadamente 5.8 millones, esperando actualmente un procedimiento electivo, el número más alto jamás registrado. Un informe publicado esta semana por el Royal College of Nursery advirtió que 120.000 personas se han visto obligadas a esperar al menos cuatro horas en los departamentos de accidentes y emergencias en octubre, un aumento del más del 50% con respecto a octubre del 2019.